Federal Signal trabaja con una división interesante que es la división de seguridad industrial y señalización para sirenas de alta potencia. Sirenas y luces especializadas con certificaciones intrínsecamente seguros, anti-explosivos para la industria y para cualquier tipo de este rubro. Prueba las luces de Federal Signal altamente especializadas para anunciamiento público, para el anunciamiento de señalización en el control de procesos, de maquinarias y de cualquiera de este tipo de industrias que pudieran manejar gases explosivos y cualquiera de este tipo de ambientes. Las soluciones de Federal Signal cuentan con las certificaciones especializadas que tus clientes necesitan.